Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar, los árboles tenemos que cuidar Notan gustas y sombras, ellos limpian el aire También son la casa de muchos animales Hormigas ardillas y orangocanes Loros, búhos, mil lindos tucanes Y me di cuenta que importantes son los árboles Por eso los tenemos que cuidar, todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos Todos somos necesarios Para cuidar la vida, para que el planeta esté sano y salvo Todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos Todos somos necesarios Para cuidar la vida, para que el planeta esté a salvo Todos somos necesarios Gracias por ver el video.